hola a todos y bienvenidos a egipto manía hoy vamos a hablar de un tema muy interesante vamos a hablar sobre la profecía de neferti la profecía de neferti es un texto del antiguo egipto que bueno la verdad es que nos describe un egipto bueno pues podríamos decir devastado y que después de bueno mejor dicho y que en medio de esa devastación aparece un salvador que vuelve a restablecer el orden en egipto así que si queréis saber todo sobre esta profecía y qué es realmente ese texto quedaros en este vídeo la profecía de neferti fue compuesta durante el reinado del faraón amen enjab primero es decir durante la dinastía 12 y realmente no es una profecía como tal podríamos decir que es como una especie de pseudo profecía porque realmente este texto esta profecía fue escrita cuando todos los acontecimientos ya habían ocurrido las copias que nos han llegado a día de hoy de este texto son todas del reino nuevo y bueno ahora bien de qué nos habla realmente esta profecía pues bien este texto está situado bueno está ambientado en la dinastía 4 concretamente durante el reinado del faraón es nefrú que sería el padre del famoso queops y bueno pues un día es nefrú está ahí en su palacio en sus aposentos y bueno pues podríamos decir que está como un poco aburrido entonces pide que le manden a un sabio para entretenerlo por lo tanto llega ese sabio que se llama neferti y este sabio era un sacerdote devastet este sacerdote cuando llega neferti le pregunta al faraón le dice bueno de qué quieres que te hable de cosas que ya han ocurrido es decir del pasado o del futuro y es nefrú elige la opción de el futuro quiere que ese sabio le cuente cosas del futuro como os he comentado este sabio neferti le le habla sobre el futuro y bueno pues la verdad es que le presenta un egipto bastante devastado y una época bastante oscura pero en medio de toda esa devastación y de ese caos que hay en egipto este sacerdote al rey le muestra como que hay un rayito de luz hay una esperanza porque de repente aparece un salvador que sería un rey llamado ameni ameni realmente está haciendo referencia al faraón amenehab primero un faraón que realmente no era de sangre real la verdad es que bueno pues no le pertenecía a él el trono de egipto y la verdad es que el comienzo de su reinado fue bastante difícil por lo tanto el texto de la profecía de neferti realmente es una propaganda política para justificar su reinado y bueno pues es un texto que nos está vendiendo a este faraón como un salvador la profecía de neferti cuando describe pues eso un egipto devastado realmente nos está hablando de la caída del reino antiguo y del primer período intermedio y bueno como os he comentado fue escrita durante la dinastía 12 es decir reino medio así que fue escrita cuando la caída del reino antiguo y el primer período intermedio ya habían ocurrido por lo tanto no es una profecía como tal al 100% y bueno dicho todo esto os voy a leer textualmente que hay escrito sobre esta profecía y vamos a ver cómo ese sacerdote como neferti describe ese caos en egipto y bueno pues os lo voy a leer de este libro que tengo que se llama textos para la historia antigua de egipto de josé miguel serrano delgado es un libro que bueno ahora cuando os lea lo que dice este sacerdote en esta profecía después hablaremos un poquito del libro y bueno pues la verdad es que os lo voy a recomendar y bueno en el libro la profecía de neferti la podemos encontrar concretamente en la página 124 y bueno pues al principio nos cuenta lo que yo os he comentado en el vídeo que bueno os lo he comentado de una forma resumida porque tampoco quiero leeros lo todo porque es mucho pero bueno pues eso la profecía o sea este texto comienza pues eso situando el contexto en el reinado del faraón es nefrú y el texto nos cuenta lo que os he comentado que es nefrú un día pide a un sabio llegan eferti y bueno pues empieza a bueno le hace la pregunta de qué quieres que te hable del pasado del futuro es nefrú escoge el futuro y yo me voy a ir directamente a la página 125 y os voy a citar textualmente como pone en este libro toda esa descripción que hace neferti sobre el futuro de egipto así que bueno pues ya sabéis os voy a citar textualmente conmuévete corazón mío y llora por esta tierra de la que tú brotas te pues el silencio se ha convertido en la inundación mira lo que se ha de decir genera aprehensión y el alto funcionario es arrojado en la tierra en la que tú surgiste el disco solar se ha cubierto y no brilla de manera que la gente lo pueda ver no se puede vivir cuando las nubes de tormenta lo cubren y todos están entumecidos por su carencia voy a decir lo que está ante mí y voy a predecir nada que no llegaré el río de egipto se ha vaciado de manera que el agua puede ser cruzada a pie se busca el agua para que los barcos puedan navegarla su curso se ha convertido en orilla la orilla se volverá agua y a su vez el lugar del agua será el lugar de la orilla el viento del sur se opondrá al viento del norte de manera que no habrá un cielo con un único viento aves extranjeras criarán en los pantanos del bajo egipto después de haber hecho su nido junto a la gente y esas gentes se acercarán a él por necesidad los enemigos han aparecido en el este los asiáticos han bajado a egipto se carece de un refugio seguro algún otro está al lado sin que los guardas hayan oído y se espera una escala en el tiempo de la noche y se invaden las fortalezas aquí lo que nos está describiendo es un asalto el hombre se sienta volviendo su espalda mientras que uno mata al otro voy a mostrarte a un hijo como un enemigo a un hermano como un oponente a un hombre matando a su propio padre toda boca está llena de quiéreme toda bondad ha huido la tierra está en miseria se han emitido leyes al respecto lo que se hace es destruir lo que se encuentra es desolación lo que ha sido hecho es como si no se hubiera hecho se le arrebatan las propiedades al hombre y se le dan aquel que es un extraño la tierra se ha empobrecido demasiados son los controladores está desolada grandes son los impuestos escaso es el grano y grande es la medida ra se separa de la humanidad él se lanzará cuando sea la hora pero nadie reconocerá la llegada del mediodía no se distinguirá su sombra yo voy a mostrarte la tierra en plena calamidad al del brazo débil ahora como uno de fuerte brazo al que se le muestra respeto quien saludaba yo te muestro al inferior convertido en superior aquel que antes era puesto de espaldas muestra ahora el vientre se vive ahora en la necrópolis el pobre se hará de riquezas el noble tendrá que robar para subsistir solamente los pobres podrán comer pan los siervos estarán exultantes de júbilo no sucederá ya más que el gnomo heliopolitano la tierra de nacimiento de todos los dioses entonces vendrá un rey desde el sur cuyo nombre es ameni justo de voz es el hijo de una mujer de tacheti un niño del alto egipto él tomará la corona blanca y la alzará la corona roja él unirá los dos poderes y apaciguará a los dos señores con lo que ellos desean ha sido el rodeador del campo con el remo de su puño se regocijará la gente de su tiempo y el hijo de un hombre establecerá su nombre por toda la eternidad los que caen en la maldad y aquellos que tramaban la rebelión han desistido en su discurso por el miedo a él los asiáticos caerán en su masacre los libios caerán por su llama los rebeldes pertenecerán a su furia los malvados de corazón a su temor es el uraeus que está enfrente el que acomete a los malvados de corazón para él se construirán los muros del príncipe para impedir que los asiáticos desciendan a egipto de manera que ellos deberán pedir agua a la manera de suplicantes para permitir que beba su ganado la justicia regresará al lugar y el caos será arrojado jubiloso estará que el que testifique que permanezca en el séquito del soberano el hombre sabio realizará alivaciones por mí cuando vea que lo que yo he dicho se ha hecho realidad pues bien chicos como podéis ver ahora que ya habéis escuchado bueno pues todo lo que amen y le comenta al faraón es nefru bueno pues ya veis que la verdad es que le está describiendo un egipto lleno de caos y bueno pues como os he comentado de repente llega un salvador que va a restablecer todo ese orden y bueno pues ese salvador no es nada más y nada menos que amen y que sería el faraón amen en jap que bueno pues se tuvieron que inventar este texto para legitimar su trono porque como os he comentado no era de sangre real tuvo un comienzo de su reinado bastante difícil y bueno pues la verdad es que en el antiguo egipto hacer propagandas políticas para justificar los reinados y hacerlos más fuertes era algo que bueno pues era normal que ocurriera no es la única vez que ha ocurrido en egipto no que un faraón haga mucha propaganda política de su reinado para asentarse bien en el trono y bueno chicos pues antes de terminar con el vídeo de hoy os quiero recomendar el libro que he utilizado para para poder hacer este vídeo la verdad es que es un libro que a mí me gusta mucho y bueno pues no sé me gusta me gusta leer textos literarios del antiguo egipto y también bueno por lo que pone en algunas cartas en algunas estelas en fin la verdad es que está muy bien y bueno pues la verdad es que este libro tiene un montón de textos creo que tiene más o menos unos 100 y bueno por ejemplo tenemos himno al dios happy bueno luego también antes de los textos también nos habla sobre el río nilo sobre el país de egipto habla también sobre las crecidas del río nilo y bueno pues luego tiene también un poquito de de historia no porque también a ver si lo encuentro aquí está también tenemos breve sinopsis de la evolución histórica egipcia y bueno pues nos habla desde la prehistoria hasta la baja época vale y bueno pues cada periodo de la historia de egipto tiene una una breve explicación así que bueno pues en el libro no solamente vamos a encontrar textos y bueno pues os comento algún texto que se pueda encontrar a ver por ejemplo tenemos el reinado de es no fruit de es nefrú según la piedra de palermo a ver qué más tenemos la profecía de nefert y también lógicamente a ver luego hay uno también que me gusta mucho que es este el origen divino del soberano génesis y nacimiento de jasesud nos habla sobre el nacimiento divino de jasesud que bueno también haremos un vídeo sobre este tema del nacimiento divino de jasesud porque es algo que me gusta mucho también tenemos por ejemplo este cuento también me gusta mucho el cuento del rey nefer carre y el general shasenet que bueno nefer carre sería pepi segundo y es este el texto en el que se habla de bueno pues una posible relación amorosa entre el faraón pepi segundo y su general shasenet y bueno pues la verdad es que está muy bien también tenemos a ver estelas de naga ed de ir la sátira de los de los oficios también tenemos himnos a osiris el himno caníbal que se encuentra en los textos de las pirámides eso también es muy interesante el cuento del náufrago el cuento del campesino elocuente las instrucciones de kagemi la tumba de intef la estela funeraria de iki en fin bueno tenemos un montón de textos que ya os digo que son alrededor de 100 así que si os gusta el tema de los textos literarios del antiguo egipto y este tipo de temas es un libro que a mí me gusta mucho así que yo os lo recomiendo ya sabéis textos para la historia antigua de egipto lo podéis encontrar en amazon y en librerías y bueno chicos pues aquí terminamos con el vídeo de hoy espero que os haya gustado y si es así darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos a que estáis esperando suscribiros y no olvidéis activar la campanita seleccionar la opción de todas y va a ser de esta forma como lleguen los los las notificaciones perdón con todos los vídeos que vaya subiendo muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima